Buenos días amigos. Acabo de despertarme y estoy así todo con sueño, ni lavé mi cara ni nada, pero ustedes saben cómo somos en este siglo. Agarramos nuestro celular primero para ver los comentarios, para responder a nuestra familia, amigos, y de ahí recién comenzamos nuestro día. No sé si a ustedes les pasa o no. Entonces aquí veo este mensaje. Y especialmente les pongo la imagen de la chica que escribió este mensaje, porque esto supuestamente me pasa siempre lo mismo. Miren qué me dice. Yo ahí les recomendé una pasta dental que ni siquiera fue una publicidad. Es una pasta que uso desde hace 10 años, que es muy buena, que no se vende en Perú y yo la compro en Amazon. Y les dije, miren, ahora Perú se volvió un país desarrollado, ya podemos aquí pedir de Amazon sin pagar delivery, sin pagar impuestos. Ya somos primer mundo, ¿no? Y les recomendé pues esta pasta, ¿no? Hablé de ella, dije que dejé los links, el link para comprarla en mi Instagram, donde yo la compro, que es un proveedor seguro, que no es un producto bamba, ¿no? Entonces, miren, varias personas comenzaron aquí a escribir. Una de las chicas dice, esta chica todavía se pone apodo bella dama, pero tus dientes no se ven blancas. Están, bueno, dientes blancas, dientes son blancos. El diente es masculino. Todavía, o sea, peruana y ni siquiera habla bien el español. Yo todavía hablo mejor que ella. Siendo extranjera, siendo peruana nacionalizada yo, porque yo nací en Rusia, aprendí el español desde cero. A los 28 años comencé a aprender el español, imagínense. Y todavía se no sabe hablar. Ok. ¿Qué viene después? Se ven, ah, bueno, me dice, pero tus dientes no se ven blancas. Están percullidas. Se ven opacos. La mía es blanca, blanca. Y también, o sea, aparte de este comentario, ¿qué más comenzaron a criticar? Criticar es decir, ay, no, que tus dientes son, que tú tienes algo, que son, este, bueno, criticando la forma, el tamaño, ¿no? Diciendo cosas feas. Y yo les cuento que, por ejemplo, este comentario y otros comentarios también, sobre mis dientes, ¿no? Bajo de aquel video, todos ahí van como a una carpeta. TikTok bloquea, TikTok, YouTube bloquea estos comentarios. Y de ahí me preguntan, ¿quieres aprobar este comentario o lo eliminamos? O ahí se mantiene, creo que por 30 días, como escondido, y de ahí se elimina automáticamente. Y yo siempre apruebo estos comentarios. Yo nunca los borro porque, bueno, porque primero yo no tengo complejos que como que alguien me escribió, ay, que eres fea, que tus dientes son grandes, que tus dientes no son blancos. Y yo, ay, no, que sí, que voy a llorar que me dijeron esto. Y entonces borro estos comentarios, ¿no? Que hablen. Bueno, primero, esto me da beneficio. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando hay más comentarios, tus videos salen recomendados para más gente. Y no es que yo gane plata aquí. Espero que todos sepan que en Perú TikTok no se puede monetizar. No se gana plata en TikTok. TikTok es lo único que me permite es que más gente sepa, ¿no? De mis videos. Y por qué esto es lo que yo quiero. No es que yo quiera fama. Sí, yo quiero fama. Pero ¿por qué la quiero? Quiero transmitir mis mensajes. Yo quiero ser útil para la sociedad, especialmente peruana. Yo quiero compartir las cosas que uso. Cepillos dentales, eléctricos, ¿no? Pastas dentales, blanqueadoras, que son de verdad buenas. Porque estas marcas no me pagan. ¿Me entienden? Yo no soy un influencer que tiene un millón de seguidores. Entonces yo no recibo plata de esto. Es simplemente mi consejo para ustedes. Y yo no dependo de las redes. Las redes no me alimentan. Las redes no me pagan mi renta. No me visten. No me den comida. Yo soy ama de casa. Mi hombre peruano. Mi esposo oficial. Estoy casada con él, ¿no? En papeles. Porque a veces aquí conviven y dicen, es mi esposo. No, no es tu esposo. Él, mi esposo, él es mi esposo oficial. En papeles que me mantiene, que me compra todo lo necesario. Yo soy ama de casa. Me gusta cocinar quichis. Me gusta ir al gimnasio. Me gusta atender a mi esposo. Y uno de mis hobbies es hacer videos para las redes. Compartir mis experiencias. De esta manera, yo estoy ayudando a la gente con mis consejos. Quizás en algún momento esto me dará plata. Quizás no. Yo no me muero por eso. Porque yo no tengo hambre aquí. Yo no dependo. No necesito esta urgencia de ganar plata para mantenerme. Mi esposo me mantiene completamente. Por eso creo que esto está claro. Quizás por eso bastantes personas creen en lo que yo digo. Porque saben que no es publicidad. No es mentira. Nadie me paga. Son las cosas que verdaderamente yo uso. Yo misma. Entonces, por eso yo como que no es que, ay, no, ella aprueba esos comentarios porque eso le da plata. No, eso no me da plata. Pero eso no me ofende tampoco. Y por qué, o sea, yo cuando al inicio vi ese tipo de comentarios, porque ustedes saben que yo en las redes no estoy tanto tiempo. Ya recién estoy haciendo videos en TikTok, Instagram y YouTube hace dos años, un poco más de dos años. No es que yo ya hace tiempo estoy en las redes, ¿no? Dos años no es mucho y estoy así publicando a veces. No, no hay así mucho contenido tan seguido. Pero bueno, últimamente sí comencé. Y entonces, ¿qué quería decirles? Que yo a veces así entro a las páginas, perfiles de esas personas que me escriben. Y como dice, aquí les puse la foto de la chica. O sea, yo no quiero criticar nada. No quiero decir que es fea o es bonita o no sé qué. Pero bueno, no es la chica que para mí será como que Miss Mundo, digamos, o Miss Perú. No sé, no es de mi gusto. Simplemente les digo que a veces las personas que están ahí escribiendo, ellas tienen como que un vacío adentro. Porque una persona bonita de verdad y que lo tiene todo, hablando de una manera así física y material y cultural, nunca va a escribir este tipo de cosas, ¿no? Porque una persona completa, feliz, no hace esas cosas negativas porque sabe que esto simplemente atrae a su vida. O sea, escribir cosas feas del físico de alguien, esto después va a tener complejos ella misma. Por eso no es normal. Y yo ya pasé por muchas cosas, hasta personas, no sé, que... O sea, les voy a contar una cosa que... Personas que no tenían ni sus propios dientes, tenían dientes falsos. Y ahí se ponen ahí como diente falso, ¿me entienden? O sea, no, la persona no tenía dientes y criticaba el color de mis dientes, que no le parecía. O sea, hasta este punto llegamos, ¿me entienden? Por eso cuando escriben algo, ay, no, que tu color de dientes está mal, que tus dientes están grandes, que no sé qué, que son... No está mal, que está, este... No sé, o sea, cosas criticando. Yo ni me acuerdo esos términos que escriben. Una me escribió que, oye, que mi prima es dentista y ella me dijo que estos dientes están mal, pero si para ti está bien, está bien. Me da risa nomás. O sea, como les digo, por eso yo nunca bloqueo estos comentarios, me da risa. Y quiero decirles que yo, o sea, estoy contenta con mi físico 100%. Miren, hasta ahora recién me desperté ni me duché, ni lavé mi cara, ni se me he peinado, nada. Así como estoy, me grabo. Yo no tengo complejos. Yo estoy contenta con mi misma y les quiero decir que, ay, amense y fíjense en ustedes mismos, ¿no? Si no les gusta algo en su apariencia, cámbienlo. Pero yo no soy de las personas que en internet me escribieron, tu nariz está mal y yo corriendo me fui al, este, para hacer mi operación, cirugía plástica y cortar mi nariz. Entonces, yo no soy así, porque aquí hay personas, yo veo que hay chicas muy guapas en internet, ¿no?, extranjeras. Vi este perfil de una chica francesa que ahí le escriben las latinas. Corta tu nariz, está muy grande. La chica tiene una nariz hermosa y me entienden como que, entonces, la otra, la hater, tiene un complejo según su apariencia. Ella piensa que si ella recomienda estas cosas o quizás ella ya se hizo operación, se arrepintió y ahora recomienda a otras para que sufran también. Porque, o sea, dicen que es muy malo cambiar la forma de la nariz porque es tu karma. Cambias la forma de tu nariz, te operas y después cambias tu destino. Quizás, no sé, Dios para ti guardaba un destino maravilloso y ahora cortaste tu nariz y vas a vivir siete años en pobreza. Por eso, cuidado con esto. Amén. Abrazos y besos para todos.